Con mucha expectativa y por el clima que se va generando, también hay mucha expectativa de quienes son los participantes en relación a la discusión, al debate, de los temas eje que nos convocan. Y justamente en esta problematización, ¿cuáles son algunos de los conceptos que son el eje de la discusión, del debate? Sí, uno de los ejes es justamente la articulación, la interacción entre el nivel secundario y el nivel de educación superior. Ese es uno de los ejes, por eso están invitados especialmente a través de la inspección general, algunas escuelas secundarias a participar de esta discusión. El segundo eje son justamente los encuentros y desencuentros entre las representaciones docentes y estudiantiles en relación al ingreso, ¿está bien? Que es un tema realmente de mucha relevancia porque es uno de los aspectos a considerar especialmente para nuestras propuestas en las actividades de ingreso. Así es que es una información valiosísima. Y el tercer eje que vamos a problematizar es la producción de los materiales, algunos de ellos digitalizados, que utilizamos habitualmente para informar, para orientar y también materiales para el aprendizaje en las actividades de ingreso que proponemos. ¿Será toda una jornada de trabajo en la que están pensando en delinear una agenda conjunta? Bueno, en realidad esto ya es parte de una agenda conjunta de actividades que la hemos fijado entre las instituciones organizadoras de este evento. Esta es la primera. Seguramente este encuentro va a potenciar la continuidad sostenida del tratamiento de este tema en particular, pero también seguramente de otros temas que preocupan y de los cuales debemos ocuparnos las instituciones de educación superior. Así es que, bueno, al menos es nuestra expectativa.